Hola, hoy vamos a estar elaborando esta hermosa pulsera. Los materiales que vamos a estar necesitando son 50 centímetros de alambre calibre 16 y un metro de alambre calibre 26 o 24, también lo pueden utilizar. Los cristales para decorar van a ser cristales 6 milímetros. En herramientas vamos a necesitar pinza de punto redonda, pinza de punto plana, pinza de silicón para alisar nuestros alambres, pinza de corte y por supuesto un mandrel de pulsera para darle forma al proyecto al tenerlo ya elaborado. Entonces yo por acá tengo mis alambres ya cortados. Vamos a empezar alisando nuestro alambre de base que es el calibre 16. Pueden usar 16, si tienen 14 a la mano también lo pueden utilizar. Los dos alambres funcionan. Entonces vamos a alisar nuestro alambre que esté totalmente liso para que no vaya a tener ninguna anomalía la pulsera. Entonces alisamos nuestro alambre, luego que lo tenemos listo vamos a medir aproximadamente a 25 centímetros, que es justamente la mitad y con la pinza plana hacemos un doblez hacia afuera, medimos a un centímetro, mantenemos marcado ahí a un centímetro y hacemos nuestro otro doblez hacia el mismo lado. Luego que ya tenemos nuestra pieza, tenemos nuestra forma, alisamos igual los dos lados de manera que quede bien bien alisado para continuar haciendo la pieza. Ok, vamos a medirla dependiendo del tamaño, que tan grande o tan chica queremos que quede. Vamos a medir aproximadamente a 19 centímetros, cortamos nuestro excedente que quede bien plano y con la pinza de punta redonda vamos a hacer un look en la parte de arriba. El look lo tenemos bien elaborado, continuamos por ahí haciendo nuestro espiral. Nos podemos ayudar un poco con la pinza plana o con la pinza de silicón. En este caso me ayudó con la plana porque me lo va a mantener más fijo con mucho cuidado de no maltratar el alambre. Vamos a hacerlo hasta que tengamos nuestra medida aproximadamente de un centímetro que mida nuestro espiral. Todavía le falta una vuelta adicional para que él tenga la medida que necesitamos. Luego que ya tenemos la medida, con el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Lo medimos, aquí lo vamos a medir ahora en vez de 19, como a 20 centímetros. Cortamos nuestro excedente de hilo y hacemos exactamente lo mismo. Con la pinza de punta redonda vamos a hacer un look que es bien cerradito y continuamos armando nuestro espiral. Cuando ya tenemos nuestros dos espirales elaborados va a quedar de esta forma, uno por arriba y uno por debajo. Luego vamos a montar nuestro alambre este calibre 26. Vamos a iniciar uniendo los dos espirales, asegurándonos de que quede bien, bien fijo. Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Pasamos de un lado al otro. Este, el alambre para asegurarnos de que los dos espirales van a quedar bien, bien unidos. Vamos a ayudarnos un poco con la pinza. Vamos a darle varias vueltecitas, unas tres o cuatro vueltecitas de manera que quede bien, bien fijo. Y ya lo tenemos, vamos a llevar el alambre por la parte de abajo, el más largo. El corto lo podemos dejar acá y lo cortamos a lo que necesitemos limpiar la pieza. Vamos a unir este espiral hacia la base. Y también llevando el alambre al otro lado para montar las piedras. Ok? Aquí ya tenemos nuestra base totalmente fija. Vamos a dar una vuelta adicional. Vamos, vamos. Y acá comenzamos a trabajar sobre los dos hilos de base. Vamos a montar una a una nuestras piedras. Acá es un trabajo súper, súper repetitivo. Entonces soltamos nuestras piedras 6 milímetros. Podemos trabajar con el tamaño de piedras que nos guste o también con el modelo de piedra que nos guste. Ok? Esto es opcional. Vamos a fijar nuestra piedra de esta forma. Mantenemos la piedra bien fija. La fijamos dándole una vuelta en la base. Traemos el alambre nuevamente hacia el frente. Y nos acomodamos justo al lado dándole un poquito de separación. Aproximadamente de 5 milímetros montamos la siguiente piedra. Lo mantenemos fijo igual y sellamos dándole una vueltecita y la siguiente para acomodarnos y poder montar la siguiente piedra. De esta forma vamos a ir repitiendo el proceso hasta que tengamos toda la pieza llena. Y de esta forma vemos la pieza cuando ya la tenemos más avanzada mantenemos la última piedrita bien pegada a la base porque no vamos a cortar el alambre. Con el mismo alambre que hemos venido trabajando desde el inicio lo que vamos a hacer es darle varias vueltas en el otro lado hasta llegar al otro extremo para así continuar decorando el otro lado. Lo ideal es no cortar el alambre para no tener como que empates es lo que yo recomiendo en este caso. Vamos a llevar el alambre hacia el otro extremo acá y comienzo a decorar la pieza intercalando cada una de las piedras en los espacios que me quedan libres. De esta forma hacemos exactamente el mismo trabajo, vamos fijando una a una, pasamos al alambre nuevamente hacia el frente y colocamos la siguiente piedra. De verdad que este trabajo es súper fácil de hacerlo y queda súper linda la pieza. Luego que ya tengamos toda la pulsera cubierta o rellena, en este caso la base, pasamos a darle forma. De acá, este paso lo repetimos hasta que tengamos toda nuestra base totalmente cubierta de ambos lados. Acá cuando ya llegamos al final simplemente mantenemos nuestra pieza bien bien fija y ya con lo último que nos queda de alambre simplemente damos unas tres vueltas asegurándonos de que está quedando bien bien fijo. Luego, limpiamos nuestro excedente con la pinza plana fijamos y luego lo único que nos queda al tener ya la pieza totalmente decorada es darle forma con nuestro mandril de pulsera. Mantenemos la pieza bien firme y le damos forma de manera que ella quede. Podemos ir midiendo qué tan pequeña queremos que quede. Y ahí irle presionando y así nos quedaría nuestro hermoso brazalete. Ya saben, lo pueden hacer en la combinación que a ustedes les guste. Acá les dejamos nuestro video para que lo vean.